Andale Compañero corazón quiero que hablemos De este problemita nuevo que tenemos Hoy sin poderlo evitar oír tus quejas Y tú te puedes parar si te apendejas Ay, ay, ay Por lo que puedo observar pico la chinche Pero te vas a aguantar no llores pinche Era una chinche del mal chinche de Chagas Y para sanarte explico como le hagas Ay, ay, ay Primero y tu corazón Ay corazón aprieta el paso Y no olvides que la vida es de triunfo y de fracaso Compañero corazón tranquilo adentro Que aquí fuera hasta el remedio yo lo encuentro Como dicen en guerrero aguanta cocho Nomás que no tenga menos de 18 Ay, ay, ay Y antes de escandalizar hay corazón Ya que esta cuenta 18 más 3, 21 yo le rasco a los 60 Hay viejos de 31 pero hay jóvenes de 80 Y perdóname que sea tan presumido No olvides que soy de Dios un consentido Lo dicen en Michoacán tranquilo vale Con el tiempo y un ganchito si se sale Verás que pronto te llega una ayudita Nomás que seas soltera aunque viejita Ay, ay, ay Ay corazón mal amado estás picado por la chincha Y un corazón maltratado normalito es que se hincha Ay corazón mal amado estás picado por la chincha De peor estés levantado corazón No llores pinche Ey, zapateala Fumígala y olvídala Espirrero devolución Fumígala y olvides que se salva your own Que seLE que No llores pinche Gracias por ver el video